Es cierto que usamos la mayoría de los músculos de nuestro cuerpo para nadar. Pero hay un grupo de músculos que es esencial para nadar más que cualquier otro, los músculos del tronco. Solo mira a estos increíbles hombres y mujeres que compiten en los Juegos Paralímpicos. Si no tuvieran músculos centrales fuertes, no podrían moverse en línea recta y sin embargo, lo hacen. Estos músculos, los músculos del tronco, tienen tres funciones importantes cuando estás nadando. 1. Dirección. Cuando nadas estilo crawl o espalda, lo que te mantiene en línea son tus músculos centrales. 2. Si no los usas, nadarás en zigzag. Y si no usaras los músculos del tronco en pecho o mariposa, no habría transferencia de energía potencial desde tus brazos a tus pies. Como lo hablamos en el video de la física de la natación parte 6. Los músculos del tronco son los que te ayudan a moverte hacia donde quieres moverte. También es lo que evita que tus piernas se hundan si los usas correctamente. 3. Rotación. Cuando nadas estilo crawl o espalda, también estás constantemente girando tu cuerpo. Esto ayuda a colocar los brazos en una mejor posición para jalar, pero también ayudan al jalón. Al girar tu cuerpo, también estás jalando tus brazos al apretar tus músculos oblicuos. 4. Atletas terrestres. A diferencia de los atletas terrestres, que tienen una superficie estable para empujar, el nadador tiene que generar su propia base de apoyo. Esa base de apoyo son tus músculos del tronco. Ahí es de donde viene el poder para mover tu cuerpo con tus brazos y piernas. Sin los músculos del tronco, serías como un espagueti cocido, con brazos y piernas que no se mueven en ninguna parte en el agua. Para fortalecer tus músculos del tronco, mira esta lista de reproducción. Si quieres saber más sobre nuestros campamentos de natación, o si quieres comprar nuestras gorras de natación, da clic aquí. Nos vemos ahí. ¡Nada rápido! ¡Gracias!